Bueno, vamos a empezar con lo que fue el segundo debate de la política mexicana. Y me da risa, y lo digo en ton de burla, porque me parece una falta de respeto a la intelectualidad de la doctora Claudia Sheinbaum, que le llamen debate cuando literalmente esto es un debate de caricatura, literal, de caricatura. Y creo, creo que el pueblo de México no se merece eso. De forma literal es como ver a una niña genio en contra de Madame Minnie, o Madame Minnie, o como quiera usted llamarle, y el Pato Lucas queriendo llamar la atención por un lado. Literalmente el Pato Lucas nunca logró llamar la atención, Madame Minnie o Madame Mimi, pues todo mundo sabe que es una brujita que anda de escandalosa, que quiere llamar la atención, que quiere convencer a todo el mundo, cuando todo mundo sabe las aberraciones que trae cargando en su pasado. Está por demás incluso decirle a usted quién es la hermana de Xochitl Galvez, por si usted no lo sabía, la hermana de esta señora acusada y condenada por secuestro. O sea, una familia de criminales. Defendiendo a quiénes, a los intereses de Claudio X. González, de los grupos privatizadores, del grupo Salinas. Vaya, de toda esa gente que ha destrozado el país a pedazos. De esa gente que tiene nexos con el narcotráfico. Estoy hablando de Felipe Calderón, General García Luna. Y bueno, sígale usted la línea. Insalvables. Me parece realmente triste que nuestro país, habiendo tanta gente con tantas posibilidades, tenga que depender de una sola persona realmente para decirle cuáles son sus propuestas, que es el seguimiento de la Cuarta Transformación. ¡Qué bien! ¡Felicidades, pueblo de México! Tenemos un candidato que va a ser presidenta. ¡Excelente! ¡Aplaudamos! Bien por la doctora Claudia Sheinbaum. Critíqueme si quiere. Pero ¿no cree que nos merecemos que los candidatos propusieran algo bueno? ¿Que los candidatos que estuvieran frente a la doctora Claudia Sheinbaum nos hicieran ver aún más sus capacidades intelectuales? ¿Que realmente generaran un debate? Por favor, pregúnteselo. Y no estoy cuestionando a la doctora Claudia Sheinbaum. Creo realmente sus capacidades. Pero, ¿usted y yo nos merecemos eso? ¿Le parece en verdad justo? Reitero, despertemos mexicanos. Sí, muy bien que la Cuarta Transformación va a seguir. Qué bueno que van a seguir las pensiones, los planes de apoyo a quienes más lo necesitan. Ya es un trabajo que se tiene que consolidar. Pero ¿por qué les estoy diciendo esto? ¿Y por qué es tan importante que el mexicano en Bélgica regrese de cualquier cosa que estaba haciendo para hacer videos otra vez a decir, ¿qué está pasando en México? Qué bien que sigue la 4T, pero lo más importante en estas elecciones que ya están a la vuelta de la esquina es si se va a votar ahora por Claudia Sheinbaum, háganlo completamente. Dejen sin un solo voto a los otros partidos. Háganlos perder el registro. Y no solamente en las proposiciones para presidencia, en las cámaras de senadores, en las cámaras de diputados, en todo. Hay que votar todo a favor de este grupo. ¿Para qué? Para que puedan existir unos nuevos partidos, una nueva ola de políticos que pueda realmente proponer algo que ayude a seguir haciendo crecer a nuestro país. Que vengan con proyectos frescos, nuevos, o que puedan decir, nosotros podemos implementar esto al proyecto que ya viene fundamentado como 4T para dar seguimiento a la creación y a la amplitud de un país que se merece todo lo mejor. Creo que nosotros como mexicanos tenemos la responsabilidad en estos momentos que se le va a dar la continuidad al grupo del presidente Andrés Manuel López Obrador de realmente hacer desaparecer a esa coalición podrida para que se queden completamente sin recursos, que no haya ya más coaliciones, que se vayan completamente. Completamente tenemos nosotros la responsabilidad como mexicanos que destruir por completo ese tipo de mierdas, discúlpenme la mala palabra, pero ese tipo de mierdas que tanto daño le han hecho a nuestro país. Cuando uno se indigesta de esa comida asquerosa y va al baño, caga eso, le jala al retrete y deja que la mierda se vaya por la cañería. Eso es el PRI, el PAN, el PRD y todos esos grupos de partidos políticos que tanta, tanta embarrada han hecho en nuestro país. Ese es el motivo principal de este video. Hay que ponerse las pilas y hay que compartir este tipo de información. No nos merecemos un debate como el que se vio. A mí no me gustó, me parece que ni siquiera hubo un punto para hacer una comparativa. Claudia Sheinbaum es una genio al lado de los otros dos que no tenían ni por dónde agarrarse. La verdad, lo tomaron a modo de burla, a modo de risas, vaya, una falta de respeto total. Y si acaso usted cree que me lo estoy inventando, que todo esto es una vil mentira, me dice un poquito de lo del debate y lo vamos a analizar esta, esta cosa pequeñita, nada más para que se dé una idea de lo que fue esta, esta basura de debate. ¿Cómo es posible que como jefa de gobierno... Jefa de gobierno, o sea, ya no es gobierno, es gobierna. Para empezar, en tres segundos, ya la regó. En plena pandemia se haya gastado 400 millones de pesos en su imagen personal y no tiene llenadera. En 2023 se gastó 750 millones de pesos. Explícale a los habitantes de la Ciudad de México que tienen semanas sufriendo por el agua. ¿Y las pruebas? ¿Con qué pruebas? O sea, es muy fácil decir, no, pues yo ayer vi un extraterrestre y bajó y nos fuimos a tomar una cerveza. O sea, ¿dónde están las pruebas? ¿Cómo lo demuestras? ¿De dónde? Eso Santiago Tabuada va a ganar en la Ciudad de México conmigo. Yo voy a ser presidenta y el jefa de gobierno. Él va a ser jefa de gobierno. O sea, vaya con lo de la diversidad, ya no saben ni qué decir esta persona tabuada. Que tiene a su lado a una mujer que era cómplice de Genaro García Luna. O sea, la misma porquería. La misma porquería. Tabuada, los jefes de los reyes, de las inmobiliarias, del saqueo, de todo lo que pasó en la guardería ABC. Vaya, caray, no hay por dónde agarrar algo bueno de esta gente. Nosotros sí vamos a resolver el tema del agua. En los dos segundos, algo, candidata Sheinbaum. Dos segundos le dan a la candidata Claudia Sheinbaum para responderle a estas mentiras, difamaciones, de la candidata de la coalición. Dije que iba a haber calumnias, honestidad. Ahora sí, terminó. Listo, sus dos segundos ya respondió. Ahí hay calumnias, aquí hay honestidad. Muy bien, la doctora Claudia Sheinbaum. Como les digo, no hay un punto de comparativa. O sea, imposible. Se acabó el tiempo, va a seguir la mediadora. Interrumpe, Xochitl Galvez. Ya no tiene tiempo. Xochitl Galvez, ya no tienes tiempo. O sea, ya no tenía tiempo la señora. Candidata Xochitl Galvez, regalo de mi tiempo. ¿En serio creen que los mexicanos nos merecemos esto? Y el otro pato Lucas, nomás que voy diciendo, no puede ser posible que yo esté parado aquí. ¡No! Es increíble esto. Le regalo de mi tiempo. Xochitl, ya no tenías tiempo. O sea, que alguien le explique, por favor. Les dio, le dio risa a Claudia Sheinbaum. Se aguantó soltarse la carcajada. El otro mejor se volteó para el otro lado que diciendo, no puede ser. A mí, a mí ni me miren, a mí ni me metan. Yo estoy aquí de arrimado. A mí me invitaron a ver la cátedra que le daba a Claudia Sheinbaum a Xochitl Galvez. Ay, es de risa esto, es de risa, es una pena. No es posible que le regale de su tiempo. Si no va a ganar Santiago Taboada porque no va a ganar el cartel inmobiliario que ella hasta hace unos meses denunciaba. Y tampoco va a ganar Clara Lugar, Brugada, aunque mande reventar eventos a la guapa. Va a ganar Salomón Chector Ibsky que propone convertir el tráfico en un río. Esa es la visión que tenemos para esta gran ciudad de México. Bueno, entonces los carros me imagino que van a volar. O sea, el pato Lucas anda en la luna. Esta gente, en verdad, son una comedia total estos políticos. En verdad, son una comedia política. Valga la redundancia, la repetición. Se me está pegando esto de Xochitl Galvez. No la quiero ver porque en verdad ese tipo de cosas son contagiosas algunas veces. Repito, aunque suene repetitivo, valga otra vez la redundancia. Ya estoy cantimpleando al puro estilo de Margarita Zavala. No nos merecemos los mexicanos esto. Señoras, señores. Vaya, un video demasiado repetitivo. Algo que les dio risa, que hizo que se aguantara la carcajada de la doctora Claudia Sheinbaum. Pero nuestro país no está en una situación de risa. Tenemos problemas de seguridad, o más bien dicho, de inseguridad gigantescos, enormes. Entonces, sí, hay una guardia nacional. Sí, está empezando a trabajar. Pero necesitamos que Claudia ahora sí sea como la mamá que saque la chancla y ponga a todo el mundo en su lugar. Nos urge como mexicanos tener un país seguro. Y lógicamente, Xochitl Galvez no se lo va a dar a México. El otro señor, bueno, está ahí de broma. Está tratando de llamar la atención. No le veo por dónde. Ojalá Claudia Sheinbaum, en verdad, ojalá se diera un poquito más de enfoque a todos los problemas de la inseguridad que hay en nuestro país. Ojalá vaya a tener la mano un poquito más fuerte. Nuestro presidente ya está casi afuera. Hice un trabajo espectacular. Me parece, desde mi punto lejano, que el presidente López Obrador, a pesar de todas las deficiencias, no era fácil. Es un país demasiado demacrado, demasiado lastimado, precisamente por personajes como esos que piden tiempo. Ya no lo hay. Soy su amigo Richard Dalier, el mexicano en Bélgica. Póngame sus comentarios, comparta. Y no se olvide de votar este 2 de junio por la única opción que tenemos. Claudia Sheinbaum. Nos vemos el próximo día. ¡Gracias!